y hola qué pasa cómo estáis mirad he pensado en hacer un vídeo explicativo poco con el lío este de la matrícula pero quiero aclarar que yo no soy ningún orientador ni quiero quitar el papel al maravilloso departamento de orientación que tenemos vale esa simplemente pues es una cosa que creo que puede ser útil para mi grupo y por otro lado pues también es una cosa que me sirve a mí pues para aprenderme un poco todos estos el lío de la matrícula de cuarto de la ESO que la verdad que nunca lo había hecho porque nunca ha sido tutor de nunca había sido tutor de tercero hasta ahora entonces el tema de la matrícula de cuarto de la ESO tenemos que tener en cuenta primero bueno que tenéis varias asignaturas comunes que son las que todo el mundo va a dar que son pues un poco las típicas ¿no? o sea castellano, valencia, inglés, geografía e historia aunque solamente es historia y educación física y estas las vais a dar todo estas bueno como son todas iguales o sea como todo el mundo las va a dar igual y no las podéis elegir pues nada el problema viene con el tipo de matemáticas que vayáis a escoger tengo que decir que todo lo que hayáis escogido en tercero de la ESO no es digamos que no influye en esa elección ¿vale? es decir que no cuenta para nada hace años sí que contaba y ya en tercero pues era un poco como que decidías un poco tu futuro académico ahora sí, ahora en cuarto ¿vale? en cuarto sí que tendréis que decidir un poco los caminos que queréis seguir entonces esto es en función del tipo de matemáticas que escojáis vamos a empezar por las matemáticas académicas que son las conocidas en el ámbito académico como las difíciles también es un poco injusto ¿no? llamar fáciles o difíciles digamos son son diferentes serían como más teóricas ¿vale? y bueno y más orientadas a una enseñanza relacionada con el bachillerato un segundo que quería bajar yo por aquí ¿vale? entonces estamos un poco aquí con el tema de las académicas difícil entonces si elegimos estas matemáticas académicas decimos pues mira yo quiero hacer este tipo de matemáticas entonces es como que tenemos nos salen dos opciones estas opciones es una opción que sería la opción de ciencias en la que tendríais que cursar matemáticas física y química y biología y geología ¿vale? es decir esto es lo típico que una persona que dentro de dos años pues si todo va bien es una persona que haría el bachillerato de ciencias no es excluyente ¿eh? esto significa una persona que por ejemplo persona que le guste la historia o magisterio por ejemplo ¿no? y diga es que yo que sé yo quiero ser maestro o maestra que es una profesión maravillosa pero se me dan bien las ciencias me gusta la física y la química o me gusta la biología y la geología no pasa nada te la pillas y no hay ningún problema luego tú continúes y luego en bachillerato pues si quieres hacer el humanístico o el artístico incluso no hay ningún problema con ello ¿vale? es decir es una cosa que no es excluyente supongo que es para marcarte un poco el itinerario ¿vale? entonces entonces sería un poco si elegimos siempre las matemáticas académicas luego hay otra opción que sería la opción de letras típico bueno letras y ciencias sociales digamos entonces aquí si elegís esta rama te obligan a hacer latín economía y por supuesto las matemáticas académicas ¿vale? serían siempre tres esto sería más para un bachillerato o el humanístico que se llama las ciencias puras perdón letras puras perdón que me estoy liando el humanístico sería como dos ramas tendría uno sería el de las letras puras que sería pues que haces griego haces latín es decir que no tocas nada de economía ni de matemáticas pero también hay otro bachillerato que es el de ciencias sociales que es como una mezcla tocas un poquito pues de algo de economía entonces por eso en cuarto tienes que cursar latín y economía ¿vale? entonces esto sería siempre que haya gente que tenga claro o que piense que pues que podría hacer bachillerato ¿vale? por supuesto si tú con esto con cualquiera de las dos ¿no? te sacas el título titulas en cuarto de la ESO aquí ya tienes varias opciones por supuesto puedes hacer bachillerato por supuesto imagínate que tú pues tú lo que quieres hacer es un ciclo formativo ciclo formativo de peruquería de administrativo de lo que te dé la gana de lo que quieras siempre que pues eso que se pueda hacer y todo esto ¿no? no flipéis tampoco es decir si solamente hay una cosa pues no sé hay un ciclo formativo muy chulo pero el más cercano es tan Torrevieja y la familia pues no se puede permitir llevaros en coche todos los días desde San Vicente hasta Torrevieja pues hay que un poco adaptarse ¿vale? también puedes hacer un ciclo formativo y también aunque no es tampoco muy recomendable te puedes poner a trabajar es decir pero siempre es recomendable pues que con la ESO solo con la ESO pues no sería un poco hacer algo más ¿vale? entonces por supuesto estoy hablando un poco de las personas que van a pasar a cuarto de la ESO luego los que se pasan por el que van a hacer un PR4 o FP básica o tal ahí yo ya me pierdo y ahí yo ahí sí que os digo que eso pues sí que lo tendríais que hablar con orientación porque ahí sí que esto es como orientación fácil ¿no? y ahora va orientación complicada ¿no? pero bueno volvemos tenemos la clave que son las matemáticas ¿vale? y luego están otro tipo de matemáticas que son las matemáticas aplicadas que no quiero decir que son las fáciles ¿vale? pero claro ahora me diré bueno si una sola difícil es las aplicadas digamos que serían como más prácticas mira vamos a dejar de utilizar estas palabras porque la verdad es que es bastante injusto porque parece que los que elijan las matemáticas aplicadas son los tontos las tontas y eso no es verdad pasa que digamos que muchas veces pues tú a la hora de hablar para ahorrarte una palabra digamos las académicas son más desde un punto de vista teórico ¿vale? como su nombre indica aplicadas pues están aplicadas a algún tipo de enseñanza entonces tú aquí si tú decides hacer esto dices vale perfecto muy bien entonces tú lo que eliges que lo quiero poner con el mismo color vale aquí tú pasas a una cosa que se llama enseñanzas vamos a tentarlo un poquito sería enseñanzas aplicadas ¿vale? que aquí además de las matemáticas aplicadas tendrías que cursar dos asignaturas que son tecnología y la otra que sería empresariales se llama iniciativa la no sé la actividad empresarial o sea empresariales creo que I A E E son sus siglas que se es empresariales que te enseñan pues las cosas que se pues que tendrías que dar pues a lo mejor pues para para llevar una empresa y estas cosas empresariales ¿por qué? porque se supone que estas enseñanzas aplicadas bueno se supone no es que esta esta rama ¿vale? digamos que lo que lo que hace es que está diseñada para hacer un ciclo formativo tú te gradúas con en esta rama puedes hacer un ciclo formativo te puedes poner a trabajar pero si dijeses mira que me lo he pensado mejor y me gustaría intentar el bachillerato pues no puedes lo siento pero no por eso la primera gran decisión que tenéis que tomar en vuestra vida es un poco es lo que lo que queréis hacer es decir si queréis seguir por el camino de de bachiller o cerraros la puerta del bachillerato de momento ahora explicar esto y iros un poco más a por el ciclo formativo el que lo tenga claro vale pues en ese caso el que lo tenga 100% claro yo no me complicaría la vida y optaría por esto el que tenga dudas por ejemplo que las matemáticas le cuesta mucho o lo que sea bueno pues es un poco planteárselo vale es decir pues a lo mejor pues sí que se tiene que poner más las pilas con matemáticas tiene que a lo mejor pues pedir a lo mejor ayuda clases particulares o pues con algún material de refuerzo que los profesores de matemáticas también suelen dar es decir que sería un poco la asignatura un poco la más difícil pero no se le cerrarían las puertas entonces esta gente la gente de las aplicadas pues es estas personas que tienen claro que quieren hacer un ciclo formativo vale que los ciclos formativos ahora mismo pues la verdad que cada vez tienen más salidas de hecho hay gente pues que tiene muchas más salidas que la gente que se dedica a hacer una carrera universitaria por ejemplo entonces esto lo que te hace es el ciclo formativo vale pero no te cierra las puertas tú si apruebas el ciclo formativo el ciclo formativo tiene como un grado medio o un grado superior si tú apruebas el grado medio que son dos años y luego te apetecería hacer bachillerato pues puedes volver a hacer bachillerato vale pero bueno esto aquí ya me meto yo en un terreno más de orientación pero bueno ahora simplemente pues para informaros que si tú coges las matemáticas aplicadas y luego al año siguiente no podrías hacer bachillerato aunque quisieras vale porque has optado por las aplicadas entonces esto sería solamente pues para casos concretos pues gente que a lo mejor pues que quizás pues eso que las matemáticas se le dan muy mal y en el resto de las asignaturas pues va a lo mejor un poco justo y pues tal vez sería eso o gente que a lo mejor no se ve haciendo un bachillerato ahora otra cosa es hacerlo a lo mejor un bachillerato pues con 20 años que hay mucha gente que lo hace entonces hay gente que dice no es que yo lo que quiero hacer es un ciclo formativo y trabajar y con 20 años estar ya trabajando a lo mejor como en mi empresa o contratado de administrativo de peluquero de marketing no que sé de 100.000 cosas de cualquier cosa que te puedas imaginar entonces sería un poco pues ese diseño esa primera decisión que tenéis que tomar vale por supuesto aquí lo tenemos un poquito mejor vale eso sí lo que sí que quiero que os quede claro y en esto lo voy a poner claro como la gente lo dice esto no es que esto sea el camino de los listos o las listas y esto sea el camino de los tontos quiero que os lo borréis de la cabeza es decir aquí que pasa que en este país que si os habéis dado cuenta un poco de las noticias que salen y tal pues es un país que la gente yo creo que se está volviendo más idiota cada vez sin decir nada sin meterme en líos pero es como que parece que si tú no has hecho el bachillerato si tú no tienes una carrera universitaria pues eso pues como que eres una persona como que te falta algo en la vida vale esto es falso completamente y cada vez va a ser más falso vale digamos es que aquí lo que nos dice es que cada persona tiene distintas capacidades vale tiene como distintas formas de procesar información distintas formas de estudiar distintas formas de aprender y a cada uno se le intenta diseñar pues un un diseño o sea un itinerario un camino vale entonces hay gente pues que este camino este camino le resulta bien difícil pero asequible y en cambio habrá gente que este camino le resulte imposible pero es imposible es como si yo ahora mismo si me dijese nada Guillermo ponte ponte a estudiar matemáticas o ponte a estudiar diseño industrial y diría pues vale yo me meto ahí pero yo yo no voy a probar esto en la vida vale pues un poco pues para para que os deis cuenta yo soy profesor de geografía e historia pero yo no podría ser profesor de de tecnología por ejemplo o de plástica sin ir más lejos digamos que cada uno tiene su camino vale entonces pues esto lo tenéis que tener claro es normal que tengáis dudas si tenéis dudas pues bueno me podéis consultar podéis hablar con orientación y bueno y es un poco pues ver ver un poco vale pues si sobre todo intentar ver pues si si cogéis algo si es realmente lo que queréis vale porque si que es verdad que ahora mismo aquí tenéis pues una puerta que se os cierra que sería esto de aquí entonces sería esto que sería un poco como lo más importante y ya luego tendríamos las optativas vale que cada centro organiza las optativas como quiere como le da la gana con esto ya acabo optativas es que hay que elegir dos optativas y tendríamos dos bloques tendríamos la opción uno y la perdón la opción yo he puesto dos madre mía la opción uno y la opción dos entonces tendríamos aquí un bloque de cuatro optativas filosofía música plástica y inglés oral y la opción B que sería francés de segunda lengua que se suele llamar informática cultura clásica y o teatro esto significa que si a ti es porque esto ya me lo ha preguntado alguna alumna qué pasa si a mí me gusta por ejemplo pues que sería mi caso si volvemos aquí al yo me pongo en el papel del guille de 15 años y soy un poquito más lanzado de lo que era en esa época pues a lo mejor hubiese dicho es que yo quiero hacer informática y teatro pues lo siento mucho las dos las dos no las podrás hacer ¿por qué? porque aquí los centros tienen que organizarse los horarios entonces lo normal es que las optativas coincidan en en horario es decir que sea la misma hora o sea tú si tú eliges informática o teatro a no ser que consigas multiplicarte ¿no? y hacer así como dos cuerpos o sacar dos cuerpos de tu cuerpo y poder ir a dos sitios si no si no te haces así como un esto un doble ¿no? pues sería imposible entonces digamos que tienes que elegir aquí pues cada centro se organiza de una manera lo podéis ver más justo menos injusto pero es lo que hay entonces de aquí de este grupo hay que elegir una te van a dar una ¿vale? el tema de la prioridad pues luego ya va en función pues eso pues si luego de cómo se organiza pues si lo piden muchos pues hacen sorteos o estas cosas ¿no? también si hay alguna que no que no tiene así el cupo pues hay que llenarlo porque también si no se llena pues también los profesores muchas veces pues esas plazas no los profesores como que se tienen que ir a la calle y tampoco es eso entonces de aquí sacamos dos ¿no? o sea una perdón y de aquí sacamos otra ¿vale? entonces ya como resumen lo que tenéis que tener en cuenta es que a ver si lo pongo vale lo que tenéis que tener en cuenta es que para el curso de vamos a ponerlo un poquito más mal en cuarto de la ESO del curso 2020 2021 hay que tener en cuenta que vamos a tener cinco asignaturas obligatorias para todo el mundo castellano valenciano inglés la otra era bueno se lo hacía historia que es la mía y ¿cuál era la otra? que se me acabo de olvidar y no lo quiero mirar castellano valenciano inglés que lo voy a tener que mirar a ver ¿dónde estaba? educación física claro educación física disculpadme educación física ¿vale? cinco luego tres según el itinerario el itinerario es si queremos las matemáticas académicas tenemos dos opciones la opción de ciencias la opción de letras o si queremos la opción de las matemáticas estas serían dos asignaturas y dos y si queremos las matemáticas aplicadas tendremos que coger tecnología o empresariales y luego dos opción ¿vale? entonces digamos que tendríamos bueno más que esto se me ha olvidado ponerlo por supuesto tenéis que elegir entre o religión o valores éticos ¿vale? total serían once asignaturas yo no sé si os he liado más o menos pero ha sido un intento ¿vale? entonces los alumnos que tengan dudas de si ir los alumnos que tengan dudas de si coger ciencias o letras no es tan importante ¿vale? porque digamos que pero los alumnos que no sepan qué tipo de matemáticas coger pues eso hay que hay que reflexionar un poco ¿vale? podéis escribir y lo comentamos lo vemos un poco también sería conveniente que el tema de las matemáticas que que lo hablarais igual me me matan mis compañeros y compañeras de matemáticas voy a hablar con los profesores y profesoras de matemáticas porque ellos son los que os dirán pues yo creo que con un poco de esfuerzo podrías sacarte las académicas o es imposible o lo veo muy difícil o tal o lo que sea ¿vale? porque acordaos que las aplicadas te dan el título de cuarto de la ESO pero te obligan si quieres continuar tu formación te obligan a hacer un ciclo formativo que tampoco que no es nada malo pero es algo que lo tenéis que tener muy claro porque si os equivocáis es como la gente que toma un camino pero no puede volver atrás ¿vale? de momento entonces pues espero que os haya quedado más o menos claro yo no sé si me he metido a lo mejor en un jardín pero bueno si tenéis alguna duda pues ya sabéis dónde encontrarme ¿vale? pues nada espero que voy a ponerle muchas gracias y ya está muchas gracias muchas gracias y a ver si he metido la pata con alguna cosa y alguien me quiere corregir pues por supuesto ¿vale? esto está hecho con la mejor de las intenciones vale hasta luego que vaya bien